Bueno, muy bien, estamos en esta tarde con Juan Ignacio, Daniel y José que nos van a explicar un poco, estamos en Plaza Cascardo y queremos que nos cuenten un poco por qué están acá bueno, vemos que han hecho otra obra en este muro queremos que nos cuenten un poco de quién se trata y por qué decidieron retratarlo aquí en este lugar Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio estamos en la Plaza Cascardo, como bien vos dijiste en una nueva jornada artística en el contexto de esta plaza que bueno, ya dentro de todo hemos hecho bastantes actividades esto obviamente con el acompañamiento de los compañeros de la Unión de Juventudes por el Socialismo y bueno, especialmente los compañeros que más manejan la parte artística del partido que es una alegría para nosotros que participen de estas jornadas que son jornadas obviamente artísticas pero también tienen un trasfondo político en este contexto obviamente es recordar a nuestro compañero asesinado Mariano Ferreira que se cumple el décimo aniversario de esta muerte ha sido una campaña muy fuerte del partido obrero para recordar no solamente la causa del asesinato que fue asesinado por la burocracia sindical encabezada por Pedraza que ha muerto hace muy poco tiempo por suerte detenido gracias a la lucha popular que ha logrado tanto enjuiciar un caso de ataque de patotas sindicales y bueno, que termine en juicio y obviamente en castigo para no solamente los actores materiales sino también los intelectuales con Favale que fue el que disparó y obviamente con Pedraza que fue el autor intelectual y obviamente los distintos cómplices que actuaron en el hecho pero para nosotros es muy importante porque pone de relieve la lucha no solamente de los militantes entre los cuales nosotros nos incluimos una lucha, yo particularmente estoy en el partido y todo fue en 2010 y obviamente que todos nos hemos sensibilizado por sectores de la juventud de un compañero de lucha un compañero de la Unión de Juventudes por el Socialismo y del Partido Obrero obviamente en una actividad del pueblo obrero del movimiento desocupado unificando la lucha de desocupados con ocupados puntualmente este hecho sucedió en el contexto de una lucha por evitar despidos de sectores tercerizados en el ferrocarril una lucha histórica del Partido Obrero del pueblo obrero intentando luchar en contra de la tercerización laboral que fue muy desarrollada en el kirchnerismo obviamente a partir de los 90 y obviamente en el kirchnerismo se desarrolló muy fuertemente y en la actualidad eso no se ha eliminado y obviamente las banderas que Mariano levantaba son las mismas banderas que nosotros levantamos en la actualidad en todos nuestros lugares de lucha tanto en los lugares de trabajo como también en los lugares de militancia y de lucha para nosotros es muy importante esto por eso el partido a nivel nacional ha desarrollado distintas actividades y murales y jornadas artísticas pero obviamente con un trasfondo político está para que todos puedan ver el documental que sacó el Ojo Obrero y el Partido Obrero para que puedan disfrutarlo porque de verdad que es un material muy valioso en lo que respecta a la cuestión artística y obviamente en la cuestión de la periodización de los hechos que en principio desarrollan lo que ha pasado y la forma de conocer por qué estamos recordando nuestras fechas tan importantes para nosotros Bueno, importantísimo sobre todo porque hacen este tipo de intervenciones ¿Cuánto hace que Mariano Ferreira falleció en ese lamentable suceso? Bueno, buenas tardes Bueno, se cumplió el décimo aniversario el día 20 de octubre se cumplió el décimo aniversario del asesinato de Mariano como bien decía Juani por la patota sindical y la burocracia de los tercerizados del Roca encarnados por Pedraza y como dice acá el mural claramente dice Viva tu lucha obrera y socialista precisamente Mariano Ferreira encarna esta lucha las luchas populares que se fueron dando en torno de una fusión del movimiento obrero con el movimiento estudiantil esto es importante porque rescatar esta idea porque hoy muchos de los pibes militan la causa de Mariano Ferreira y lo tienen como realmente ni siquiera lo han conocido lo cual esto significa que Mariano Ferreira para esos pibes significa un sujeto de transformación social un sujeto de transformación política y eso bueno hace que Mariano la presencia de Mariano tenga un valor no solo significativo digamos para toda la militancia sino un valor político inconmensurable bueno como también decía Juani el martes el día que se cumplió el aniversario ahí en la esquina donde la esquina en Barracas donde fue asesinado se hizo un mural una gigantografía se hizo un acto en vivo donde participaron distintos referentes del partido junto a otras agrupaciones también que acompañan la causa de Mariano Ferreira y bueno y pudimos realmente homenajear a este compañero homenajear su lucha en este día tan especial bueno y aquí están así reflejado en este muro este homenaje que ustedes realizan ¿quiénes fueron los artistas? bueno no están acá los chicos pero pintaron Alma y Pedro Casanova estuvieron pintando hay otros compañeros también que están participando en las actividades no pudieron venir porque están trabajando y bueno como para completar un poco los invitamos a ver en el canal de YouTube del Partido Obrero el homenaje digamos que se realizó para Mariano un documental de más o menos 45 minutos que es impresionante y que tiene una conclusión actualizada a todas las cosas que se han vivido en los últimos años y este año particularmente con lo de Facundo y otros militantes de distintos sectores así que bueno nos invitamos a seguir acompañándonos y a sumarse totalmente y a ver también todos los trabajos que se realizan porque tienen unas páginas bastante llenas completas que tienen siempre mucha actualidad chicos muchísimas gracias y felicitaciones por lo que realicen gracias a ustedes y obviamente que la plaza está en la plaza Cascardo para que puedan ver los murales y obviamente para comunicarse con nosotros en las redes sociales Partido Obrero Salto para que bueno para poder seguir en contacto